meters porqué sacate la moto acá jefe porqué sacate la moto acá ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Están re zarpados? ¿Están listos ahí? ¡Ey! ¿Y no sé qué es? ¿Se vienen acá a hacer cosas? Estábamos acá adentro y vinieron acá no sé qué es ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Firmalo, firmalo Están re zarpados Esperen, esperen, esperen.